En el día de ayer se registraron 1.391 casos nuevos, de los cuales 1.183 son casos de personas sintomáticas y 208 casos de personas asintomáticas, lo que da un total al día de hoy de 25.972. De ellos, de estos 25.972 ya se han recuperado 12.160 personas y están activas 13.518, es decir, las 13.518 personas son aquellas que en este momento pueden contagiar. En último lugar, quiero lamentar el fallecimiento en el día de ayer de 9 personas contagiadas por coronavirus dos de la región de Antofagasta, cinco de la región metropolitana, una de Valparaíso y una de la región de Ñuble. Hoy entran en cuarentena 12 comunas más de la región metropolitana. También es importante recordar las aduanas sanitarias que están en la región de Valparaíso y Diviña. También quiero recordar que tenemos seis cordones sanitarios que siguen vigentes en nuestro país y también los cementerios no podrán funcionar entre el 8 y 10 de maño este fin de semana. Van a permanecer cerrados todos los cementerios de nuestro país para disminuir la conglomeración, la aglomeración de las personas en esos lugares.